Gobernadora de Samaná dice hará una fiesta por cada muerto no vacunado contra el COVID. Esto ha sido auge de esta mañana. La gobernadora de Samaná, Elsa de León, mostró la indignación que siente ante las personas que se niegan a vacunarse contra el COVID-19 al punto que dijo que hará una fiesta por cada persona no vacunada que muera de la enfermedad. Sus declaraciones están circulando en un video en las redes sociales. En el material, la funcionaria deplora la actitud contra la vacuna, especialmente de algunos religiosos. Invitó a estas personas a visitar los centros de vacunación. Dijo además que el gobierno ha realizado una gran inversión para adquirir las vacunas y proteger la población de la enfermedad. Con el tema de la vacuna, el gobierno no ha bajado la guardia. Quienes han bajado la guardia y están desafiando a la pandemia son los ciudadanos, expresó la gobernadora. Vamos a ver el video ahí de la gobernadora de Samaná, Elsa de León. Vamos a ver si los muchachos la tienen ahí. La guardia. Quienes han bajado la guardia y están desafiando la pandemia son los ciudadanos. En nuestra provincia ha habido un aumento de los casos, inclusive hay varios muertos de COVID, específicamente en la zona del Limón. Y yo invito a la persona que el COVID no se ha ido, que el COVID es una realidad y que tenemos que seguir vacunándonos. Las setas religiosas, que yo no sé qué religión es que predican, que no se quieren vacunar, tienen una resistencia. Y yo lo invito a que cambien de actitud y que acircan a los centros de vacunación, porque el gobierno ha hecho un gran esfuerzo y ha cumplido y hay vacunas suficientes. Yo no entiendo cuál es la negativa de ciertas personas, que no solo es que ellos no se quieren vacunar, sino que llevan una campaña negativa para que la persona no se vacune. También sería bueno que les pongan de esa actitud y que acitan a los centros de vacunación, que cuando ellos estaban pequeños, lo vacunaron y no preguntaron, lo bautizaron y no preguntaron. ¿Y por qué ahora, si tenemos una pandemia y existe una vacuna, no se quieren vacunar? Yo soy de la que digo que por cada muerte... Ahí podemos escuchar a la gobernadora de Samona, Elsa de León, pues dándo su punto de vista, el por qué esta acción. Señores, y aquí tenemos al niño, como les dije, ya pudo parquear su jipeta, que era un tapón y ya la anda montada, no le montó el señor. Aquí está Papá Tariman, esto es Flow. Señores, buenas tardes, un poquito tarde y es por cuestión... Los tapones. Los tapones que hay y no puede parquearse. Que han progresado mucha gente en San Francisco que ya tiene su casa. Claro, que hemos aumentado, atención, el ITRAN, que debe buscar eliminar esos parqueos paralelos que hay para que uno pueda desplazarse así en los vehículos de gasolina, para que no crean que es un Sonata, usted es gasolina, oye. Señores, buenas tardes, bienvenido a su programa, Loso Sobroso. Estamos activos, siento una paz que me da miedo en este escenario. ¿Cómo está usted, Jesús Daniel Villalona? ¿Todo bien? Sí, estamos bien. Qué bueno, usted siempre está bien porque el que tiene dinero guardado no tiene ninguna preocupación. Eso es la familia y yo que tenemos que salir a tranocharnos para conseguir un peso, pero usted lo tiene tranquilo. Lo tiene ahí. Claro, igual que Camila que andaba fuera de la ciudad, tú ayer, ¿verdad? Ay, güey. Para Igué. ¿Cómo te iba a qué era eso? Celebrando el año jubilar de la Virgen Alta Gracia. El año jubilar, ok, de júbilo. De júbilo. Sí, andaba mucha persona para allá, vi muchos amigos míos que estaban, a nosotros no nos invitan, pero... Mentira. No invitaron. Te invitan a ti, pero a mí no me invitan. No, plural y sé. ¿Cuándo? Y por eso agarré todo para ir a ti. No, no, pero ¿cuándo? Claro, aquí lo dije, hay un viaje para Igué, mil pesos, vámonos. No, a mí te lo me dijo eso, ¿no? Claro que sí. Es que tú vivías ahí. No, a mí te lo me dijiste. No, no, no. Usted tiene mis números. No lo dije. No, no, no. Pero tú lo tienes y tú ves mis sentados también. No, no, ese plural. Usted lo dijo plural. Usted tiene que decirme, Néstor, ¿te interesa ir a Igué? No hay nada que no me discuta. ¿Él quiere ganarme a mí en todas? Pues escucho, oye cómo es la cosa. Si usted me quiere que yo vaya a un sitio, ¿cómo usted me dice? Néstor, ¿usted puede? Y ya, no me tirame y diga que yo no ando agajando palabras en el aire. Y tirándome. No, voy yo. Porque esos viajes son bonitos, esos viajes para reflexionar y apagar los teléfonos para allá, para uno estar tranquilo. Claro, es que va a un retiro y lleva un teléfono, no tiene nada. Yo te lo dije, Jason. Y el que va a Igué y lleva su teléfono, no tiene nada porque va a estar con la cabeza bajada. Tienen que explorar nuevos horizontes, respirar aire limpio y tratar de que si usted se busque otra novia para allá. Señores, ahí estamos viendo al men que no está hoy. ¿En qué es lo que está el men hoy? ¿Eh? Y nuestro hermano allá, se me escapa el nombre siempre. Eri. Eri, nuestro hermano Eri, que siempre está al servicio de nosotros, activo. Ah, pero es el que va, no. No, no, hay que hablar con él, aparte. Usted sabe cómo es. Señores, ¿ya entramos a la olla del día? ¿Pero yo llegué tarde? Claro, mi amor. Ah, ok. Da tu opinión de lo que dijo la gobernadora. La gobernadora tiene que, mi queridísima gobernadora, de Puerto Plata, una mujer que... Samana. ¿Eh? Samana, Samana, perdón. Que una mujer muy atenta y sabe hacer su trabajo, pero debe asesorarse en cuanto a la comunicación. Cuando usted tiene un cargo político y usted se expresa de tal manera, puede ser perjudicial. Claro. Es una realidad que ya está diciendo que hay muchas religiones que están orientando a sus siervos de mala manera para que no se vacune. La vacuna no es obligatoria, pero en algunos lugares es necesaria. Exactamente. Eso es así. Pero la queridísima gobernadora de Samana debe, cuando vaya a hablar, porque pueden usar sus palabras en su contra, como lo están usando ahora. Así mismo. Eso es así. Y deben vacunarse. Al fin y al cabo, todo el mundo se va a vacunar, tarde o temprano. Tarde o temprano las cosas empiezan a pasar. Hay gente que no se quería vacunar, ya se están vacunados. Están vacunados. Entonces, los que están rebeldes ahora ya prontamente lo van ahí haciendo, lo van ahí bajando. No, es que ya la gente se está vacunando, porque ya en todos los sitios, en las iglesias, ya están pidiendo la tarjeta, no se tienen que entrar obligatoriamente. Para eso hay que vacunarse. O sea, eso está de mal. No, no, y eso debió ponerse ese tiempo, empezó la cuarenta. Claro. Hubiese estado nosotros en primer lugar, San Francisco Magoria, Provincia de Duarte, si ustedes habían puesto eso desde el principio. Pero, como estaba diciendo, cuando usted tiene un cargo político, usted está en una posición del gobierno, pero usted tiene que, si va a decir un discurso, tiene que estudiarlo antes de él, y qué le falló, y qué no, porque cuando viene a ver una palabrita así, se crea su mismo infierno. Así mismo. Porque aquí todo el mundo, es lo que le conviene. Aquí la cosa es a que el otro le convenga. Exactamente. Imagínate. La gobernadora, oye, me impactó, ¿eh? Tú ves. Eso es que dijo, que van a hacer un, que va, ella haría una fiesta, porque ha muerto, que no se vacune, oye. Son cosas que no pueden decir. Ponen mucho huevo a la gente, como que la gente, como que se embuda, se emociona hablando. No, 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 eso es un pique interno, que está lleno de coraje, y piense en voz alta. Piense en voz alta. Y que se cuide, ya que no le agarre un trompo loco, o le agarre toinicleto, y le dé para allá. Que si le agarra uno de eso, se retira. Se retira. No, renuncia. No aguanta. Que le da, no aguanta la presión. Por todos los lados. Mira, muchachos. Entonces debemos manejarlo en cuanto a la comunicación, Dios mío, que se hizo problema. Porque no se pudo, no se pudo controlar ella por la inundación que tiene, por la vacunación. Claro, no, que está molesta ya de ese tema, pero de ley de funciones que usted, la gobernadora, o el gobernador, son todas gobernadoras, pero el que tiene ese cargo es la única persona, escúcheme, que habla casi diario con el presidente. Son nadie que es diputado, senador. Usted habla más fácil con un diputado, para que tenga una idea. O un senador. La gobernadora es el contacto directo con el presidente. Tiene su teléfono personal, yo lo he visto, porque tengo muchas amigas gobernadoras en diferentes pueblos. Y cuando el presidente va para la provincia de Duarte, la gobernadora. Vamos para allá mañana. Es decir, que con ese cargo, ese gobierno, y todo lo que viene, puede ser el ministro de Obras Públicas, puede ser cualquier ministro, y tiene que hablar con la gobernadora para su estadía. Correcto. En la provincia. Entonces, usted tiene ese cargo, usted tiene asesorio ahí. Los gobernadores usan asesorio, igual que un presidente, porque es el gobierno de la provincia. Claro, claro. ¿Usted entiende? Y más, Samana, que usted tiene que tener un intelecto, una mente pensante. Usted no puede decir que usted va a celebrar la muerte de nadie, porque imagina esto. No. ¿Eh? Y no le ha agarrado derechos humanos. Cállate. Faltan muchas cosas todavía. No, así es. Debemos manejarnos. Yo sufría mucho eso, porque yo cuando cogí un pique, iba para Facebook. Para Facebook, a comentar, a comentar. Decide esto y amenaza a gente. A los muros iba tú. Sí, pero ya yo he aprendido. Sí, yo creo que este tipo de personas deben de tener un manejo. Yo creo que se ha perdido eso de que a los políticos le escriban los discursos, porque se usaba mucho eso. Ah, pero. Que había que escribirse lo que iba a decir. No, usted va a decir esto. Balaguer no dejaba de decir nada a Trujillo. Trujillo era un tipo medio raro. No, porque Balaguer es el gobierno. Pero Balaguer es el que escribió. No, usted va a decir esto. Pero eso es así. Claro. No, pero ya con eso que está diciendo, ya no piensa tan bien. Pero como decía Néstor, no es obligatoria la vacuna. Si usted no quiere, no hay que normar mucho con las personas. Entonces, que tú tenga un familiar que por más que tú le ponte, se murió, por decir, porque le dio gravedad. Por no tomar eso a tiempo. Entonces, tú estás jugando con los sentimientos. Entonces, la persona, ok, llegó hasta una fiesta porque papá tuyo no se va a vacunar y se murió. Eso es como una barbaridad. Esa cosa que una persona tenga esa falta de respeto de hacer una fiesta al todo dar, un teteo al todo dar, por alguien, por un familiar tuyo que no quiso hacerlo y le dio gravedad y se murió. Entonces, es una falta de respeto. Pero esperamos que ahorita ella está diciendo, discúseme. No fue así. Es para lo que ella se vacunan, que es una fiesta. Para lo que ella tiene su tarjeta. Fui mal interpretada. Siempre. Ellas siempre son mal interpretadas. Sí, no. Eso es así, sí. A la gente que nos llame, 809-725-0505. A ver si hay gente allá de Samaná que opina sobre esto. Que hay gente de Samaná que nos ve en este programa. Claro, la gente de nosotros. ¿Qué opinan sobre esto que dijo? La terrena. La gobernadora de allá, de su ciudad. Sí. Provincia. Pueden llamar, 809-725-0505. Dios mío, Doña, ¿y qué fue? ¿Qué fue lo que usted dijo? Son piques que aparecen. Son piques que... Como los piques que coge Camila. ¡Ay! Pero yo no nos diciendo cosas como ella y al azar. ¡Oh! ¿Cómo quién? ¡Oh! No, 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 pero se lo dice a él. Ahí va a hablar. ¿Y cómo? No podía hablar. No, ¿por qué voy a hablar en ese grupo? No, no puede. Topa una sola. Sí, pero están mal interpretando las cosas. Están mal interpretando las cosas. No, están mal interpretando. No, 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 no. Topa a mí sola. Están mal interpretando las cosas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Usted la pasó muy bien. Y Jason es más malo. Ah, ¿dónde ella la pasé bien? Ah, Dios. ¿Cómo andábamos juntos? Ustedes jugando en el juego pelota. Fue un simulacro, los gigantes que ganan ayer. O fue de verdad. No, estamos hablando. ¿Usted no vio la foto de él? ¿Qué fue? Ya has hablado. ¿Y ella vio? ¿Usted no puede hablar tampoco? No, no, no. No, no, no. Usted pagó con mejor moneda. No con la misma, no. Sino con mejor moneda le pagó. No tiramos esa foto al aire porque no se puede. ¿Eh? Por el lugar. Por el lugar. Eso no es lo que ustedes piensan. Ni lo que yo pienso tampoco. No, yo te digo. Yo soy testigo. Si hombre estaba, Dios lo bendiga. Y desayunó bien ese día. ¿Eh? No sé, porque a mí me llaman, pero fulanita. Y yo, conmigo. Yo, ella se fue en un taxi. Esa muchacha no ha llegado aquí. Ay. Y yo llamando el tío, hombre. Entrégala. No, no, y es bueno. Yo me sentí vivo, está contento. Yo me emborraché primero que él. Cuando yo lo vi a él tan feliz, como tan contento. ¿Pero a quién? Trucho, 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 trucho. Oye, ¿qué a quién? No, 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 no